Música Bueno, mucho gusto, yo soy Ana Isabel Moreno, coordino el proyecto NDEF GIZ en el Perú. Es un proyecto que brinda acceso básico a energía a las poblaciones más vulnerables, especialmente en la zona rural. Y se trata justamente de llevar tecnologías que puedan subsanar el acceso básico a energía. Una de ellas, la cocina mejorada. Hay todavía hoy en el Perú más o menos dos millones de personas que cocinan con leña a fuego abierto, exponiéndose a los humos contaminantes, especialmente en la sierra, y la cocina mejorada lo que hace es eso. A través de una cámara de combustión, mejorar la combustión de la leña y de una chimenea para sacar los humos contaminantes. Música Todos son propuestas de la Universidad Católica para mejorar el confort térmico de la zona altoandina. De manera ideal nos ubicamos como si estuviésemos en Puno, donde las temperaturas de noche pueden alcanzar menos 15, menos 20 grados, pero si hay una fuerte radiación solar. Entonces lo que se hacen todos estos sistemas es de alguna manera captar esa fuerte radiación y convertirla en calor, ¿no? Y que todo sea con materiales fáciles de conseguir. Por ejemplo, las botellas de plástico, la manguera, calaminas metálicas, ¿no? Todo es muy fácil de conseguir y barato. Música 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 Música